Gloria al Señor. Hermanos amados, estamos estudiando números, nos toca el capítulo 6. En el capítulo 5 vimos que Dios demanda santidad y ordena limpiar el campamento de toda muestra visible de desobediencia a Dios. Vimos también que Dios ordena la práctica de la restitución, no quería que su pueblo esté lleno de cargas no resueltas. Y vimos también que Dios ordena poner en manos de él todo asunto de celos infundados o no comprobados. Dentro de las cargas no resueltas están los celos y se resuelven en Dios. Hay cosas que usted y yo podemos resolver y esas cosas es nuestra obligación arreglarlas. El restituir a alguien de quien hablé mal, el pagar a alguien que le pedí prestado y no le devolví, el entregar ese libro que me lo prestaron hace 40 años y no lo devolví nunca. Esas son cargas no resueltas, esas son cosas que usted tiene que resolver. Pero el asunto de los celos es un asunto que usted no lo puede resolver. Entonces para ello usted necesita buscar a Jehová y pedirle que él se haga cargo y confiar en él. Bueno, ahora en este capítulo 6 vamos a ver que, acuérdese que Génesis habla, hay un Dios, Éxodo habla, yo soy ese Dios, Levítico dice, ¿qué dice Levítico? Ayúdenme, así te relacionarás conmigo. Y Número dice, así me servirás. Este es el modo como me servirás. Y usted ha visto que ha ido explicándole Dios cosas a los sacerdotes, etc. Ahora, querés consagrarte, eso es muy bueno, pero no te podés consagrar a tu manera. Sí, yo amo al Señor y todo, pero quiero consagrarme más. ¿Quién alguna vez ha tenido ese deseo? Yo quiero consagrarme más. Ninguno de ustedes, bueno ya. Usted, hermana Otis, muy bien. ¿Alguien más? Usted, ah, bien, bien. Por un momento creí que no estaban o que no les interesaba consagrarse. ¿A usted le interesa consagrarse, hermana Judith? Muy bien, felicidades. Habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, eso es consagrarse. Yo quiero consagrarme, pastor. Bueno, en esa época era, Aarón, quiero consagrarme, ¿qué hago? Ah, es simple. En primer lugar, para con el vino. Dice, se abstendrá de vino. Interesante, porque esta mañana vino. Se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los viejos, no comerá. Una cosa importantísima es, no buscará gozo de una manera artificial. ¿Está aquí? ¿Cómo me consagro? No busco gozo de una manera artificial. Ya lo apliqué a nosotros. Pero básicamente eso es lo que está diciendo ahí. Fabricio, no necesitas ningún tipo de gozo artificial. Si te vas a consagrar a Jehová, tu gozo tiene que ser Jehová mismo. Maite no necesita. Entonces ahora usted sabe por qué yo soy contrario a que hagamos conciertos y hagamos esto, y hagamos ceremonias, y hagamos lo otro. ¿Qué alegra más, artificialmente hablando, un DJ o un director de alabanza? Un DJ. Son capos. Ellos saben cómo mezclar, saben qué beats, saben qué velocidad darle para enganchar una canción con otra. Pero además de ellos, de eso, ellos saben qué decir en el momento de. Y pregunta, ¿quiénes son los hinchas de Blumen? Aquí donde están los de Blumen. Y la... ¿Dónde están los de Oriente? Y se oye un murmullo. Y así... ¿Dónde están las solteras, las solteras? Y ahí... Hasta las casadas. ¿Dónde está la chica más bonita que está bailando con el más feo? Y las pelas... Y los pelas oye. ¿Es así o no es así? Y rápidamente a denigrar al otro para reírme. Y me causa una gracia. Y me causa cierta alegría temporal. Es artificial. Entonces Dios dice, oye, ¿te querés consagrar? Lo vas a tener que hacer a mi manera. O sea, ¿querés acercarte más a mí para tener gozo? Lo vas a tener que hacer a mi modo. Así que no vas a probar ni vino, ni sidra, ni nada que te provoque euforia artificial. No. N-A-D-A. Nada. Desde los granillos hasta el ollejo no comerá, dice, ¿no? O sea, pero pastor, un tarajín, no, ni nada. A ver, yo le hago una pregunta. Usted a veces los mira y los hermanos, y hasta yo, estamos con cara de chuño, como dice Roberto Imbelloni. O no. Usted lo mira ahí, pero... ¿Usted no cree que si yo le diera un par de tragos por cabeza no habría una euforia? ¿Qué dice usted? Con toda seguridad. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso... Es que... Es temporal. Es temporal. Es contagioso, sí. ¿Por qué es que cuando usted va a una fiesta... La gente dice, ya puedes tomar, tomar. Ya puedes venir bailar, venir bailar. ¿Qué es que no? Eso es un amargado. Vení a alegrarte. Si para alegrarnos hemos venido. ¿Sí o no? El asunto con Dios es que cuando tomo cualquier cosa que no es de Dios o que no glorifica a Dios para alegrarme, me estoy apartando de Dios. No hay consagración ahí. Y esto se trataba de consagrarse. Esto se trataba de acercarse más a Dios. Entonces, Dios ordena no beber nada que cause euforia. El gran problema es que la euforia es muy efímera. Estamos contentísimos y de repente nos dan una noticia, ¿no? Y se acabó la euforia. Y se acabó la alegría. Y en ese minuto se torna en llanto. Llanto. Bueno, no buscará gozo de una manera artificial. Esto es uno al cuatro. Entonces, pastor, esto quiere decir que si yo quiero consagrarme, no debo buscar nada que me cause alegría que no sea de parte del Señor. Es precisamente eso. ¿Saben cuál es el lío de las cosas de esta tierra que traen alegría? Es que lo apartan a uno de Dios. Te apartan. No te permiten, no te dejan, no dejan que tu alma perciba a Dios. De hecho, por eso es que nosotros, cuando tenemos hambre de Dios, ¿qué hacemos? Ayunamos. Ayunamos. Hay una gran mayoría de personas que dicen, pero el ayuno no está mandado en el Nuevo Testamento. No, no está mandado el ayuno en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe por qué no está mandado? Porque está asumido como una práctica necesaria. Si usted no tiene necesidad de consagrarse a Dios, algo no está bien con usted. Y de hecho, lo usamos cuando queremos huir de cosas que sabemos que nos van a provocar gozo temporal que luego a la postre trae tristeza. Porque te hago una pregunta. ¿Alguna vez te emborrachaste? Ok. Mientras estabas borracho, todo era yupi, ¿no es? Ahora, ¿qué pasaba después del yupi? ¿Qué pasaba? Pregunto. Dolor de cabeza, ¿qué más? Una depresión. El bajón de la droga, ¿verdad? El bajón. Siempre. Y es que era, te quedaste sin plata. Te dañaste el hígado, estás enfermo o el estómago. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vida, desde los granillos hasta los híos, no comerá. Segunda cosa. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que se han cumplido los días de su apartamiento. A Jehová será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Voy a poner aquí. No buscará gozo de una manera artificial. En segundo lugar, mostrará externamente su consagración. Decido por Dios o decido por los hombres, decido por acercarme a Él y apartarme de los hombres o decido por tomarlo de los hombres y apartarme de Dios. No hay una posición intermedia. Quiero decirte algo. El que quiere estar bien con Dios y con los hombres, está tibio. Y ese está peor que el que no conoce. Entonces, ahora, este asunto de buscar a Dios, debía exteriorizarse. Entonces, ¿sabes? No me estoy cortando el cabello porque me estoy consagrando a Jehová. Ahora, voy a poner aquí. El cabello largo mostraba consagración. Mostraba un tiempo de consagración. Ahora, el cabello largo en un hombre mostraba, este necesita de Dios. Y lo está buscando. Dice, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Sus acciones mostraban santificación. Una persona que se quiere santificar, ¿es visible externamente o no? ¿Sí o no? Cambia todo, ¿verdad? Y se nota. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová. Versículo 9. Si alguno muriera súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación, raerá su cabeza al séptimo día, la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. No se dejará contaminar con nada externo. No tocó ni animal muerto, ni tocó persona muerta. Me estoy consagrando, aunque sea mi papá o mi mamá. Pregunto, ¿qué es mejor, honrar la memoria del papá y la mamá o honrar a los padres cuando están vivos? Muy bien, muy bien. Hay gente que honra más a los padres cuando se mueren. ¡Ay, mi padre, tanto que lo quería! ¿Y ahora qué va a hacer de mí? Pero si estando vivo lo metiste en un asilo, ¿qué venías a llorar ahora? Si estando vivo nunca lo respetaste, ¿qué venías ahora a hacerte? ¡Ay, qué pobre de mí que mi padre! Ese sentimentalismo absurdo que inventa el hombre para aparentar que tiene amor verdadero por alguien. Bueno, eso tenía que ser mostrado externamente. Honré a mi padre en vida, ahora que está muerto mi padre. Que entierren a mi padre los que no se están consagrando. Yo me estoy consagrando. Y si por casualidad se murió alguien a mi lado, podría acontecer que muera alguien de muerte súbita, ya me contaminé. Pero había una manera, tenía que hacer una expiación, tenía que buscar de una manera con más ahínco. Entonces no se dejaba contaminar porque la persona se estaba santificando. Quiero estar cerca de Dios. Dice en el versículo 12, y consagrará para Jehová los días de su nazareato. Hermanos, ¿se acuerdan que vinieron los fariseos y le dijeron a Jesús? ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, puede ser el hombre duelo mientras está de fiesta, puede el hombre, mientras está el esposo con ellos, ellos van a hacer duelo. ¿Cuánto novia cuando está con el esposo hace duelo? Pero va a llegar el día en que el esposo les será quitado y a entonces ayunarán. ¿Sabe? El ayunar no es una cuestión de religión. El ayunar no es una cuestión de costumbre o ceremonia. No, no, no. El ayunar es hambre de Dios. Es tengo necesidad de Dios, quiero más de Dios. El ayunar es renuncia. ¿Qué dije yo? Renuncia. ¿Por qué es que en los días que marcamos ayuno, la gran mayoría se va? Porque no predispuso su corazón a buscar a Jehová, porque están bien así como están ellos, no quieren consagrar su vida. Pero si usted de verdad quiere consagrar su vida, ayune. Separe un día para Dios. Separe un tiempo para Dios. No serviría de nada si usted no come y hace su vida normal. No serviría de nada. Usted tiene que parar de comer, pero tiene que buscar de Dios. ¿Cómo se busca de Dios? Ore. Ore. Estudie la palabra. Medite la palabra. Aparte sea un lugar donde usted pueda estar solito, donde no lo fregue nadie. Y ahí medite respecto de su vida y medite todo relacionado con Dios. ¿Me dejo entender? Ore estando solo. Lea la palabra estando solo. Escuche predicas estando solo. Y luego medite cómo está su vida. Le aseguro que el Señor le va a ir mostrando. Y consagrará para Jehová los días de su Nazareato. Y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su Nazareato. Vio. Dios le está dando una pauta. No se va a dejar contaminar con nada externo. Y si acaso, por casualidad, se contaminare. Bueno, entonces Dios decía. Esta es la manera de que te limpies de esa contaminación. En medio de tu consagración para conmigo. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Era un periodo en que la persona buscaba a Dios de una manera especial. Sí. Lo que pasa es que había personas que decidían consagrar su vida al Señor para siempre, ¿no? Sí. Sí. ¿Perdón? ¿O los qué? A ver. Claro, pero Sansón fue escogido por Dios para eso. Ana con Samuel igual. Ok. Versículo 13. Esta es pues la ley del Nazareno, el día, el del Nazareo, el día que se cumplirá, cumplirá el tiempo de su Nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Ok. Había una muestra externa. Señores, estoy buscando a Dios. Si usted veía un clinudo, no lo invitaba a un velorio. Si usted veía a una persona con cabello largo, no lo invitaba a un velorio. Este no va a ir. Se está consagrando a Jehová. Si usted veía a alguien con cabello largo, no le invitaba a vino. Porque se estaba consagrando a Jehová. Suena un poco fariseo, ¿no le parece? Pero, hermano, ¿sabe qué determina si soy fariseo o no soy fariseo? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿quiere decir, no tengo que, nadie se tiene que dar cuenta que me estoy consagrando? Lo que determina, no lo saben los hombres de afuera, lo que determina si de verdad soy fariseo o no, es mi corazón. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Si lo hago para que me vean, estoy frito. Esa es toda mi recompensa. Vamos a suponer, hermano, yo voy a ponerme a ayunar la semana que viene. Yo le aviso a usted, ¿no? Y cuando usted viene, yo pongo esta cara así. ¿Cómo está? Ay, sí, ayunando. Bien, gloria al Señor. Ay, yo te voy a decir, ay, de bello el pastor. ¿Cómo ayuna? Míralo, ya no puede, no tiene ni fuerza ser pobre, pero sigue ayunando estoicamente. Yo estoy buscando que usted me alabe por lo que yo estoy haciendo y en el minuto que usted dice eso, esa fue mi recompensa. Chao, se acabó. Pero sin embargo, si la actitud de mi corazón es yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios y busco a Dios y me consagro a Dios. Y alguien por ahí me dice, ¿por qué lo veo que nos está comiendo? Yo digo, me estoy consagrando para el Señor. Ahí no es malo. ¿Me dejo entender? Lo que Jesús enseñaba ahí no era que precisamente no le aviso a nadie que estoy ayunando. No, no ayuno para avisarle a la gente que estoy ayunando. Ahora, es interesante porque en estos tiempos de maldad, los hombres consideran que no necesitan consagrarse. Entonces no ayunan. No ayunan, no quieren ayunar. Y no solo no ayunan, no ayunan de comida física o material, pero ayunan de comida espiritual. No oyen prédicas, no hacen estudios, no oran, no meditan. Hasta que llega un rato en que una enfermedad terminal aparece, o una desgracia, o una deuda, y entonces, ¿ahí qué es lo que ellos quieren? Ahí voy a empezar a buscar al Señor. Ahí quiero consagrar mi vida. Voy a hacer el ayuno de Daniel. Bueno. Voy a poner aquí como punto tres. El tiempo de consagración termina en el templo adorando. Versículo 13. Y dice, vas a traer ofrendas, libaciones, etcétera, etcétera. En el versículo 18 dice, Entonces el Nazareo reerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Si fuera nuestro tiempo, ¿sabe qué haría la gente, no? ¿Qué haría la gente? ¿Qué dicen ustedes? Guardaría las mechas para decir, yo cuatro veces me he consagrado. Estas son las de mi primera consagración, mi segunda. ¿O no? ¿Lo harían así o no lo harían así en este tiempo? ¿Por qué? Para mostrar, pues, ¿no? Claro, en la pared. Primer Nazareato, 21 de julio, el día de mi cumpleaños. Ahí. ¿Verdad? Ahora sería, claro, selfie y Facebook, ¿no? Aquí consagrándonos. Pasa, mis amados. Pasa. Después tomará el sacerdote de la espaldilla cocida del carnero una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del Nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote me será aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, la cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el Nazareo podrá beber vino. Ah, ahora andale, grate. Te aseguro, te aseguro que si antes quería tomarse, bajarse una de vino porque estaba triste, ahora tomará un poco de vino solo para recordar que Jesucristo es su Señor. Me imagino que ellos, ya, ok, puedes tomar un poco de vino, ya no iban y se tiraban la mona. Entonces voy a poner aquí, esto es hasta el 20. Fíjese. Traían ofrendas. No traían la ofrenda que ellos querían, traían la ofrenda que Jehová demandaba. Y voy a poner aquí, de todo tipo. Conforme a lo establecido por Dios. Hermano, una cosa importantísima de cuando alguien está cerca de Dios, es que ese alguien se pone generoso con Dios. Una buena muestra de que usted se está consagrando al Señor, es que usted es generoso con Dios. Y con esto no quiero motivarlo a que, a no, ya, para que digan que soy consagradísimo, usted va a venir con un sobresango manila, y ¡plas! lo va a echar al alcoholismo. Puro billete de 10. Es verdad. Y que los demás miren. No. Pero hermano, es importantísimo. Fíjese, un corazón que no está consagrado a Jehová, está preocupado por sí mismo, no por Jehová. Ahora, aquí tenían que traer ofrendas de todo tipo, conforme a lo establecido por Dios. Renunciaban a la muestra de su tiempo de consagración. Te vuelvo a repetir, si se practicara ahora, las casas serían llenas de cabello. Esta es la cabellera de mi abuelo en su nazareato, y este es mi padre, y este soy yo. La cuestión de la consagración no es algo que yo uso para jactarme. El consagrarme a Dios es porque necesito de Dios. Necesito de Dios. Versículo 21. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato. Además de lo que sus recursos le permitieran, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Era hasta el 21 esto, perdón. Perdón. Así. Daban aún más de lo establecido voluntariamente. Hermano, esto es espectacular porque una persona que se consagra, en realidad está diciendo, Señor, mi vida es tuya. Yo soy tuyo. Señor, me estoy recordando a mí mismo que soy tuyo. Señor, voy a dar lo que pediste y voy a dar más todavía, de acuerdo a mi posibilidad. O sea, es mucha dosis. Escuché a Dante Hebel hablando hace unos dos días en un... Encendí la radio y estaba él predicando. Y él decía algo que teológicamente está errado. Y él decía, ¿vos querés que Dios te dé? Dios te dice, ah, perfecto, ¿querés que te dé? Dame vos primero. No es verdad, hermano. Eso no es bíblico. No es bíblico. La verdad del darle a Dios es que yo le doy a Dios lo que Él ya me dio primero a mí. Dios nunca te pide algo que Él no te dio. Entonces, espero que sea una prédica que estaban repitiendo de la época en que Dante Hebel estaba caído. Espero. Espero que no se esté otra vez corrompiendo el corazón del hermano. Pero me dejó preocupado. Dios nunca pide algo que Él no nos dio primero. Nunca. Ok. El tiempo de la consagración termina en el templo, adorando o dando muestras de adoración. Señor, en adoración presento esta ofrenda, lo que tú mandaste primero y ahora quiero presentar algo voluntario. Ahora, pasaste un tiempo consagrando tu vida. Fue notorio. Te guardaste. Te descontaminaste de alguna manera. Mostraste santidad. Tu cabello creciendo mostraba hambre de Dios. Estás con hambre de Dios. Estás en un tiempo en el que la gente tiene que respetar tu espacio porque estabas buscando de Dios. Eso sucedía. Ahora terminaba con voy al templo, adoro, me corto el pelo, me rapo la cabeza y muestro a todos. Se acabó mi tiempo de consagración. Tanto el clinudo como el pelón mostraban hambre de Dios. Hambre de Dios. El uno, el clinudo estaba buscando de Dios. El pelón estaba diciendo, me encontré con Jehová. Me encontré con Jehová. Ahora había un mandato para los sacerdotes. Al que haga esto, cuando venga al templo, así lo vas a bendecir. Versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo, hablaron a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel. Diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Voy a poner como punto cuatro. Siempre hay bendición después de un tiempo de consagración. Versículo 22 hasta el 27. Los sacerdotes invocaban sobre el consagrado. Bendición, protección. Bendición, protección. Perdón, espérame un ratito. Faltó la N aquí. Bendición, protección. Pero además de eso, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Voy a poner aquí presencia. De Jehová. Lo de Dios. Voy a poner para que usted lo entienda. Presencia de Dios. Entonces el sacerdote estaba invocando. Señor, bendícelo. Señor, protégelo. Señor, tu presencia esté con él. Misericordia. Pero qué más. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Te estoy bendiciendo en el nombre de Jehová. Entonces estoy en este, al final de esta consagración, estoy invocando a Jehová para que esté en tu vida de una manera especial. Y dice, por esa acción, yo voy a bendecir a mi pueblo. Hermanos amados, esto se parece mucho al ayuno o al tiempo de ayuno. Piénselo. No he buscado ningún tipo de alegría artificial. Me he guardado. Me he abstenido de muchas cosas. Probablemente en el tiempo de mi nazareato me invitaron a cumpleaños y no fui porque me estaba consagrando. Quizá me invitaron al cine center o alguna parte y no fui porque me estaba consagrando. Lo he hecho de todo corazón para agradar a mi Dios porque necesito de él. Ha terminado ese asunto. Terminó mi tiempo de consagración. Me he pasado un tiempo lindo. Lo he adorado, etcétera, etcétera. Y ahora el sacerdote me dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer, ponga sobre ti su rostro. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando el sacerdote me dice eso, no es lo mismo que si yo he tenido alegría artificial y vengo y el sacerdote me bendice. Yo lo percibo aquí. Hermano, aquí la gente se va sin la última bendición. Aquí cuando yo estoy diciendo, Jehová te bendiga y te guarde, la gente se está yendo. ¿Qué les importa? Se van. Están desesperados. Están preocupando. Ay, tengo hambre. Quiero ir a saciarme de lo de eterno, de lo de esta tierra. Ay, tengo esa reunión familiar. Ay, quiero ir a un lugar donde haya más aire frío. Está desesperado. Pero cuando usted viene en realidad y adora al Señor, cuando usted viene y de verdad busca al Señor y se encuentra con el Señor, cuando el Señor es su todo y usted escucha esta bendición, usted se apodera de ella. Usted la quiere. Usted se siente bien. Usted dice, wow, el Señor me está bendiciendo. Cuando no, es picolín que encima que lo hace largo a la predicación, ya sale con que Jehová te bendiga y te guarde. Debe ir a terminar en horas, pues, 15 minutos antes y después ya que ore por la gente. Uno, pues, tiene hambre. Siempre lo mismo. ¿Está aquí? Qué importante que consagremos nuestras vidas, hermano, ¿no? Qué importante. ¿Saben? El anhelo de mi corazón es que después de haber estudiado número 6, el próximo ayuno usted ayune. ¿Saben? Pero no solo que se abstenga de comida. No, que ese sábado se pare la tarde del sábado. Usted almorzó, que usted tome un tiempo, se tire de rodillas y le diga al Señor, aquí está. Fue mi última comida. No voy a comer hasta mañana, Señor, al mediodía. Y quiero alimentarme entre ahora y mañana de ti, Señor. Aquí está mi corazón, por favor, llénalo de ti. Señor, conságrame. Padre, que el Facebook no me estorbe en mi relación contigo. No quiero encontrar éxtasis riendo en cosas del Facebook. Yo quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero que mi deleite sea solo tú. Y a la hora de tomar el té, pues no toma el té. Y se va para adentro, Señor. Me muero por comer una empanada de arroz con unos cuyapes y café con leche o té o lo que sea. Pero no lo voy a hacer. Quiero tu alimento. Y agarra la palabra y la lee. No, pastor, pero es que cuando uno está ayunando, no se puede casi porque duele la cabeza. De eso se trata, pues. Por encima de eso, por encima de lo físico, estoy buscándote. Te anhelo. Mi alma te anhela. Mi alma te desea. Quiero oír tu voz. Quiero sentirme cerca de ti. Ese es el punto. No buscará gozo de una manera artificial. ¿Qué puede haber más, artificialmente hablando, gozoso para un cristiano que no bebe que meterse una hamburguesota así grandanga o no? O un pollo, un champión chique, una, claro, un churrasco, una punta de ese de brazargen así, jugosita. O no. ¿Sí o no? No me diga que a usted no le llama la atención comer. No se lo creo por su apariencia. Pero decido no encontrar contentamiento en el alimento y decido buscar contentamiento en mi Dios. De eso se trata el ayuno. No es que voy a ayunar porque tengo que ayunar para que me vaya bien todo el año. No es eso. Tengo que ayunar para que Dios me dé esto, esto, otro. No, no es eso. Entonces, ya sé lo que está pasando. Entonces, ¿por qué hay gente que ayuna para ganar almas? Y no es malo. Porque, claro que ayuda. Hay gente que ayuna por eso. Y alguna vez lo vamos a hacer en esta iglesia. Vamos a ayunar para que el Señor rescate más almas. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno busca en el ayuno? Llenarme de Dios de manera tal que cuando yo le hable a la otra persona, no sea yo, no sea un éxtasis artificial, sino sea la presencia misma del Espíritu Santo fluyendo por mi boca, predicando no lo que el otro quiere oír, predicando lo que el otro debe oír, predicando no para que me, ay, qué bello que me habló, qué lindo. No, 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 predicando para que el otro se arrepienta, se vuelva a Jehová y tenga la misma hambre que yo tengo por Jehová. Amén. Sí, mi amado. Sí. Sí, mire, en realidad es así. Nosotros desde que venimos a Cristo, el pastor me dice, ¿qué opinión le merece que desde que venimos a Cristo para adelante estamos en un Nazareato eterno? Estoy totalmente de acuerdo. Usted ha sido separado para Dios, usted es santo para Dios, usted está cuidado por Dios, usted está protegido por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay personas que toman eso y dicen, no, entonces no necesito ayunar. No, pues si Cristo está, en los apóstoles no estaba Cristo a través del Espíritu Santo, pero en mí está, entonces yo lo necesito. Hermanos, mientras estemos en esta tierra, aunque hemos sido consagrados eternamente, en nuestro corazón hay la necesidad de consagración, porque mientras estamos en esta tierra, estamos en una lucha espiritual, y eso no es pelear con el diablo. La lucha espiritual es despojarme de mí mismo, ¿se entendió? Mientras estamos en esta tierra, oye, una alegría artificial, es tentadora o no. Pregúntenle a un solterón cuando aparece alguien que le empieza a reír bonito si no tiene ganas de, o no. Y hasta uno empieza a pensar cosas. Y a veces no es lo que te corresponde y estás pensando, no, pero de repente yo lo convierto, la convierto, de repente. Y empiezas a darle rienda suelta a esas cosas. Y la única manera de sacarte una pasión desordenada del corazón es consagrarte al Señor. Y la mejor manera de consagrarte al Señor es separar un tiempo, no darle alimento, ni darle bebida a tu cuerpo, y que tu cuerpo necesite de Dios. Que esa distracción que te provoca la comida y la bebida sea quitada de ti, y tu atención se centre en Dios. Ese es el punto. Para eso ayunamos, hermano. Por eso es que el pueblo languidece. Por eso es que el pueblo es, a veces sí, a veces no, cada vez más timorato, le cuesta más predicarle a la otra gente. Saben mucho y entre ustedes discuten mucho. No, no, porque yo, y que la filosofía, y que esto, y que yo he leído, y la exégesis, he hecho el ese cuatro veces. Pero a la hora de la verdad, en la calle no predican. Y sus corazones no muestran gozo. Están idiotas, están aburridos. Y cualquier cosa es raya y soberbio. No, ¿por qué me dijiste eso? Yo no voy a ir, que Picolín se pudra. ¿Por qué le dijo eso en el púlpito con toda mi historia? Hermano, hermano, si estás lleno de Dios, será notorio eternamente. En el capítulo 6 de Génesis vimos que Dios lo llamó a Noé, y había un propósito. No lo llamó porque sí. No lo llamó porque Noé era el mejor, no. Fue porque Dios lo escogió, y lo llamó, y Noé escuchó, y Dios le dio las instrucciones. Había un propósito en salvar a Noé. Tú no has sido salvado a la Tiling, y para que, ay, sí, para que el living la vida loca, Cristo murió en la cruz del Calvario y se desangró en Teringo para darme a mí toda la riqueza del mundo. No, no, ese es el diablo el que promete eso. Pues trate y adorame y te voy a dar todo lo que anhelas. Tú y yo hemos sido salvados con un propósito. ¿Qué dije yo? Propósito. Y toda vez que hacemos algo en ese propósito, no es para nuestra alabanza, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Y cuando veo que mi vida no está en ese sentido, cuando veo que mi vida se está tornando muy mi vida, necesito ayunar y buscar de Dios. Señor, te necesito, tengo hambre. ¿Sabe? ¿Cómo se sabe que usted está vivo en Dios? Cuando, no, cualquier religioso hace eso. Sí, aquí hay un montón de gente que vienen, estudian la palabra y no cambian años de años. Hay gente que viene y le tira una hora orando y sale de aquí a pelear. ¿Cómo se sabe que soy de verdad? Simple y sencillamente, hermano, estoy en lo correcto cuando yo muero, cuando yo no soy lo más importante, cuando lo más importante para mí es Dios. Y entonces cuando lo más importante para mí es Dios, porque lo amo por sobre todas las cosas, estás, entonces me preocupo de agradarlo a él y me preocupo de que mi hermano se está yendo al infierno. Y voy y predico y entonces, no estoy centrado en mí. Entre más centrado en usted está, usted necesita consagrarse. Necesita consagrarse. Se conoce que una persona está en Dios y que le pertenece a Dios y que de verdad está en una relación con Dios, cuando la tal persona se niega a sí misma. Ah, ¿quieren venir en pos de mí, chicos? ¡Qué lindo! Tomen su cruz, niéguense y vengan. ¿Se acuerda? El nuevo nacimiento cambia totalmente el propósito de tu vida. Antes tú nacías para crecer, reproducir y morir. Ahora no. Ahora tú naciste con un propósito. Y naciste de nuevo. Empezó tu nazareato. Naciste de nuevo, empezó tu nazareato. Te estás consagrando a Dios y es una consagración constante. Constante. Y ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y lo que vives en la carne lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se dio a sí mismo por ti. Esto quiere decir, pastor, pero es que si yo me pongo a predicar de donde come mi familia, Dios te va a guiar. Si Dios te llama, si Dios te llama a servirle a Él a tiempo completo, Él te va a sustentar. Si Dios no te ha llamado a servirle a tiempo completo, con toda seguridad que Dios te dará todo lo que necesitas. Te dará un trabajo, te proveerá un trabajo, te proveerá esto, te proveerá lo otro. Hermanos, se trata de entender qué es realmente consagrarse. Pregunto, ¿qué es consagrarse? A ver si me pueden responder eso. ¿Qué sería consagrarse? Apartarse para Dios. Es santificación, ¿se da cuenta? Es, de alguna manera, poner énfasis, enfatizar en el proceso de santificación que ocurrió desde que Cristo vino a nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos consagramos ahora? Voy consagrando mi boca. Era bueno para decir malas palabras, ahora no las digo. Era bueno contando chistes colorados, ahora no los cuento. De vez en cuando tengo la perversión y se me salen malas palabras. En broma, pero se me salen. Con personas de mucha confianza, pero se me salen. Y peleo con eso y digo, ya no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero además de eso, usaba mi boca para el chisme. Ahora no la uso, porque está consagrada para Jehová. ¿Cómo voy a tomar algo que es consagrado a Jehová para destruir a alguien cuando Jehová me llamó para yo edificar? Ahora ya se van. Pero también dice destruir. Sí, pero no dice que tú eres el encargado de destruir. Y no dice que lo vas a destruir con chisme. Lo vas a destruir hablándole la verdad de Dios. Vas a plantar en su corazón la palabra y así lo vas a destruir. No es que vas a ir a develar su vida para que todo el mundo la sepa. No, consagramos todo nuestro ser. Estamos en consagración constante. Hay un proceso de santificación. Y en los tiempos de tribulación y en los tiempos de bonanza estamos siendo santificados. Y Dios nos mete en todo tipo de situaciones para consagrar nuestro corazón. Para consagrar nuestro corazón. A ver, a ver, ¿cómo te está yendo? ¡Película! Como con el pastor Marcelo hablábamos. Se encontró con alguien y le dijo Oye, ¿cómo está tal persona? ¡Uh! Le dijo, está impresionantemente bendecido. ¿Vos sabés que hizo un pacto con Dios? Y hizo ese pacto y Dios le ha respondido y lo ha llenado de plata. Pero qué lindo. ¿Y dónde se congrega? Ha dejado de congregarse. Ese no fue Dios. Ese fue el diablo. Y Dios lo permitió. Entonces, mis amados, la consagración es para Jehová. Jehová. Como la consagración es para Él, no me consagro como a mí me da la gana. No es a mi manera. No es. Yo voy a ser santo en que nunca voy a beber y nunca voy a fornicar y nunca voy a adulterar. Pero todo lo demás le voy a meter sin problema. No, no, espera un ratito. Tengo una pregunta. ¿Un chisme te trae euforia temporal o no te trae? Tanto escucharlo como decirlo te trae una euforia temporal. Si tu gozo está basado en eso, qué pena te tengo. Te olvidaste de tu consagración. Sí. Sí, claro. Si usted dice voy a ayunar. La gente va a decir no, no, Fernando no ayunés, viejo. No, no. Si usted dice no, yo voy a consagrar mi vida y voy a ir todas las mañanas y me voy a llenar de la palabra de Dios y voy a consagrar el más al Señor. La gente va a decir estás loco, viejo. Anda a trabajar. Tropa, sopa de flojo van y se meten a la iglesia y les dan de comer ahí desayuno por eso que van. Eso dice el impío. Eso dice el que no entiéndese. Eso dice el que no conoce a Dios. No, no, no. ¿Saben cómo es esto? Vine a buscar a Dios. Vine a llenarme del conocimiento de Él. Vine a aprender maneras de relacionarme con Él. Como resultado de eso el Señor es tan bueno que me prepara la mesa. y me pone un café con leche, me pone una mantequilla, me pone pan. Ahora piensa en esto. Si usted vino a consagrarse y usted sale allá y empieza a chismear, empieza a hablar, no, que yo creo que ya esto y lo otro y pipipi, papá, ya no sé qué. ¿Cómo le está agradeciendo a Dios? Hermano, creo que necesitamos entender esto de la consagración. Todos nosotros, todos nosotros. ¿Saben? El venir en la mañana es consagrarse a Dios. Hay mucha gente que dice, Pastor, yo cuando no voy en la mañana mi día no es igual. Y yo le digo, ¿y entonces por qué no va? Es que no tengo tiempo. Saben lo que necesitan, pero no se esfuerzan para obtener aquello que realmente necesitan. Pero se pueden esforzar, no tienen ningún problema en levantarse cuatro de la mañana para ir a su trabajo, no tienen ningún problema. Pero cuando se trata de Dios, necesitamos consagrarnos. ¿Amén? ¿No hay más preguntas? ¿Oramos? Señor, gracias. Solo te pido que tu espíritu nos revele esto y que de todo corazón nos volvamos a ti. Señor, bendice a tu iglesia y permite que tu iglesia deje de buscar éxtasis eterno, temporal del mundo y empiece a buscar, Señor, la verdadera felicidad el gozo y la paz que proviene de estar en tu presencia. Señor, que el Jehová te bendiga y te guarde sea real en nuestros corazones. Que el Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia sea una práctica constante en nuestras vidas, Señor. Que Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga paz. sea el motor que impulse nuestro día a día, Señor, y que doquiera vamos, sea notorio que nuestro cabello crece o que nuestro cabello ha sido rapado porque somos tuyos, Señor. Dios mío, aunque no se trata de un asunto externo, se refleja también en lo externo, Señor. Sea notorio que tu pueblo se consagre a ti. Señor, yo clamo para que el ayuno que hagamos en este mes tenga la respuesta adecuada de parte de nuestros corazones y clamo, Señor, para que en ese consagrarnos nuestras vidas sean llenas de ese gozo que lleva a vida eterna. Mi Padre, gracias, en nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén.